hey que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de junior junioristas le traigo una noticia rápida pero es muy buena para el conjunto barranquillero el junior pudo recuperar dos fichas claves para el duelo de semifinal contra américa de cali el que gane este encuentro clasifica la gran final es un partido complicado pero tenemos muchas posibilidades sobre todo porque estamos de local bueno los jugadores ya recuperados son didier moreno y teófilo gutiérrez dos grandes piezas para el junior y para que tengamos más esperanza en esta gran llave de semifinal el volante de marca ya se recuperó del kobe y al parecer teófilo también está en buenas condiciones ya para enfrentarse a la américa de cali recordemos que el gran teófilo salió con molestia en el partido de ida contra américa de cali en pascual guerrero junioristas ustedes qué opinan con teófilo y didier moreno recuperados tiene confianza en una victoria del junior de local déjamelo en la caja de comentarios y por último junior manda